Este camino ya es la cuarta vez Ay Dios mío Tú, yo si le voy a pasar las copetas ya no voy a tener miedo Es que siempre tenías miedo de usar la pistola, no voy a usarla, tal Ya me importa una puta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡FALLA! ¡FALLA! combinations 25m, te puedo quitos Tira un montón de caídas Un gran bombista Ya está listo Espérate, está asombrado hostia que has hecho? que has hecho de que? que la has peado un tiro que nooo sii no que no un cargador del montable no para la pistola fx45 nada tira lo de esa pistola no la tenemos esa es una pistola militar ya viene un famis si te has dicho que si que has disparado coño que haces? pues te he dicho que si que has disparado pero que me he disparado yo no tenia 10 ningún arma deja deja que pase que pase pero dale con el cuadro dale el cuadro quita quita dale el cuadro si quieres pegar ahi que me lo fallo ponte un arma ponte un arma venga ir pasando hostia que guapo vamos venid putitas tranquilo tranquilo jajaja mola matar fofis que no va a poder curar que no va a poder curar vale voy 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 que no me dejas no ha creado ya te cuido no 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 yo no 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 he tirado por el camino a la derecha en recto y a la derecha y ya he seguido por ahí Por eso es para la base militar Si viene para acá es de perro Si no, si es de falta voy Voy ¿Dónde estás? Tienta que guíarme Y eso está Claro A ver si escucho un disparo y digo ¿El hospital es eso donde está la fuente? Alejandro, el hospital es donde está la fuente ¡Hostia! Te escucho, te escucho Te escucho, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Sigan, sigan Estoy por aquí, pero no sé si estás tú Vale, estoy Estoy, hola Buena Buena Que venga los niños, vienen más, vienen más Te pate, recarga Te ha recargado Ese es buena Ese es buena Ese es buena Métete, 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 métete Métete, métete, cierra la puerta Cabrón Hostia, todos que vienen acá Nos hemos pasado, eh Ese es ese es el El qué? Eh, L0i, uven, recto Tú Por favor todo lo que viene jajaja adios no me joda yo sigo vivo ahora que tengo un cojo que tengo un cojo que tengo un retardado estoy joderisimo su puta madre este sitio es la muerte no me jodas tu que sobrevivo tu me la que jodita toma venga que venga lo que quieras yo me abrazame la pauta estoy en la mierda este hijo de eso adios vale yo no muerto estoy bien no tengo ninguno se me permite estoy eh ah estas en elección si oye que el zombie se me ha tolado cabronazo ya yo he hecho muy bien yo he hecho muy bien me voy a morir y todo no voy a poner cierra puerta si 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 claro ahora cuando me cargan el targado salgo ya y tal voy a secarme la ropa pues si es que la tengo estrojada me la quito y mi nada no la tengo todo estrojado ya ya vale ya 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 que ya ya ¡Tú!